qué tal aquí nos encontramos de nuevo aquí haciéndoles un vídeo más para que ustedes aprendan a reparar sus carros este como siempre les he dicho nosotros este les damos tips para que ustedes puedan arreglar sus propios carros y no tengan que gastar miles de dólares así desde que hoy nos encontramos aquí miren este trabajando en un en un audi ok muy bonito carro miren muy bonito carro este por aquí el dueño no lo trajo que se le calentó en el freeway verdad es un audi a8 4.2 motor miren este se le calentó y me dice que se le dio un ruido se le había un ruido muy fuerte en la cadena de tiempo y pues aquí estamos miren este nomás quería compartir con ustedes este vídeo para que ustedes puedan este a encontrar la localización del termostato y como desensamblar el carro para que puedan sacar el termostato porque es un trabajo muy 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 difícil y aparte de eso es un trabajo muy costoso este este tipo de carros son muy costosos en la mano de obra para reparar y pues aquí nos encontramos trabajando en él no olviden suscribirse y poner like y compartir mis vídeos para que otras personas puedan este arreglar sus propios autos recuerden este es un 2005 audi estos estos carros este tienen el espacio muy muy pequeño verdad muy reducido miren aquí se los voy a mostrar todo viene bien reducido hay que desbaratar muchísimas cosas verdad para ir poco a poco este miren acá donde está el throttle body por aquí les voy a alumbrar con la lámpara porque no se alcanza a mirar muy bien pero porque les voy a poner la lámpara y miren aquí en esta parte de aquí se encuentra el throttle body no hay espacio como ustedes pueden ver verdad no hay espacio no hay nada de espacio este las bujías aquí miren aquí están las bujías aquí están los collos aquí se los voy a apuntar estos son los collos ahí adentro van las bujías este trae problemas de bujías las bujías nunca se las han cambiado nunca se las han reemplazado el muchacho lo llevó a que le hicieran un cambio de aceite a un taller y que le cambiaran el termostato a él me comenta me enseñó el recibo que le cobraron por cambio de termostato cambio de banda de de banda de tiempo este por aquí se los voy a mostrar la banda de tiempo miren verdad miren aquí está la banda de tiempo ahí se los voy a mostrar miren esa es la banda del tiempo verdad este entonces el muchacho me dice que el dueño del carro me dice que que le cobraron este 278 dólares por reemplazar el termostato y reemplazar el la banda de tiempo entonces este el ruido viene de aquí de adentro ok el ruido venía de allá de adentro de esos de donde va la banda de tiempo de ahí venía el ruido y se le se le calentó a la persona se le calentó verdad este el carro entonces me enseñó el recibo y pues yo le comenté a él le dije que que pues se me hace imposible de que le hayan cobrado eso por cambiar la banda de tiempo y por que no sea que algo estaba mal entonces le dije tráemelo para hacerte un diagnóstico verdad y este sobre el diagnóstico vamos a ver qué es lo que se le va a hacer entonces vino lo empecé a destapar y resulta que la banda de tiempo este la banda de tiempo estaba dañada estaba floja muy muy floja entonces eso significa que este carro está fuera de tiempo verdad este lo cual arruinó bujías verdad y la bomba del agua él dice que la bomba del agua este se oía un ruido que puede ser la bomba del agua verdad o puede ser que que se dañó algo en el motor entonces este yo con mi inspección le hice la inspección y todo y resulta de que la banda estaba suelta la banda de tiempo estaba suelta verdad y este lo que pasa cuando la banda la banda de tiempo se suelta lo que pasa se brinca el tiempo verdad el carro enciende pero se brinca el tiempo y empieza a quemar más gasolina empieza a temblar empieza este aventar explosiones verdad este se calienta se sobrecalienta el carro verdad entonces pues bueno nosotros hicimos el diagnóstico la persona le gustó como como el diagnóstico y por aquí miren otro detalle bien importante que encontré aquí fue estas barritas miren estas barritas que están aquí si ustedes pueden ver dejen pongo la luz porque las miren miren estas son válvulas de de vacío estas que van aquí conectadas con el con el íntec ok esto es que estoy aquí apuntando con el dedo miren estas estas barritas entonces aquí lleva una barrita verdad que va conectada de lado a lado de aquí aquí y en este lado se encuentra la otra miren y acá abajo está el otro pin miren está el otro pin aquí ahorita se lo voy a mostrar déjenme le doy la vuelta porque no quiero jalar mucho la válvula para no verla a dañar ok miren aquí está de aquí de aquí aquí lleva otro otra barrita entonces dos barritas se quebraron entonces no tenía vacuum no estaba funcionando el vacío porque esas válvulas abren para que haya vacío entonces no estaba funcionando el vacío tampoco por ahí revisé en el trotovari y quitaron la la pipa el trotovari la que va por enfrente y resulta también que que estaba suelta estaba entrando aire por ahí verdad entonces miren a lo que voy con este vídeo lo que yo les quiero comentar verdad de que por las personas le le mintió verdad le quitó 280 dólares nomás le dice que le hizo el cambio de aceite y que le iba a arreglar el timing belt y que le iba a poner el termostato por 270 y tantos dólares más los impuestos como 280 y tantos dólares verdad y lo cual no se le hizo nada a este carro verdad el carro se lo entregó igual como se lo llevó nomás le quitaron el aceite le pusieron aceite nuevo y fue todo lo que le hicieron al auto mira los papeles que le entregaron al muchacho lo revisé y ahí decía que se le había hecho cambio de cadena de tiempo entonces ahí la persona mintió porque no es no es timing change este no lleva cadena este es una banda como ustedes la pueden ver es una banda es una banda de tiempo está una afuera y otra adentro que yo ya lo tengo destapado pero pues bueno ese es mi mi trabajo arreglar cosas que otros no pueden arreglar verdad este aquí vamos a hacerle una reparación a este carro se le van a cambiar bujías se le va a lavar el truero bar y se le va a hacer una limpieza el truero bar y se le va a cambiar la valvo la pcb se le va a cambiar el termostato se le va a cambiar la bomba del agua y se le va a cambiar el en la cadena de tiempo el perdón el la banda de tiempo entonces para hacer todo eso este es mi mi recomendación ustedes porque muchos dicen que está fácil ustedes lo llevan al taller les quieren cobrar 300 400 dólares por un trabajo así y no ese trabajo no no cuesta eso ok se los aclaro este trabajo pasa arriba de mil dólares nada más para cambiar el termostato ok el puro termostato y yo me estoy yendo al precio más barato el precio más barato que me da mi el sistema ok este el precio más barato es de 1176 o 1175 por cambiar el puro termostato ok por qué razón cobran eso verdad en el ya si si cobras el precio más alto son 1380 a 1600 dólares por cambiar el puro termostato por qué razón ok aquí les voy a dar el tip porque hay que desbaratar miren yo aquí estoy desbaratando miren hay que desbaratar todo lo que es el frente ok todo este frente que ustedes miran aquí tiene que salirse todo el frente del carro tenemos que sacar todo este frente todo este frente por qué razón porque el termostato ahorita les voy a dar la localización del termostato ok el termostato se encuentra atrás aquí les voy a apuntar con la mano ok para que ustedes puedan ver no no se alcanza a ver muy muy bien claro pero el termostato se encuentra aquí atrás miren aquí aquí atrás donde está mi dedo por orden por atrás de la banda de tiempo ok entonces para cambiar ese termostato tienes que destapar todo el frente tienes que quitar todo esto todo esto tiene que salir todo lo que es el bumper todo lo que es el frente verdad tiene que salir hacia afuera ok para que tú puedas hacer el cambio del termostato por esa razón cobran carísimo por este trabajo ok esa es la razón que cobran mucho mucho por cambiar el termostato muchas veces es una parte muy chiquita muy pequeña verdad por aquí se les voy a mostrar uno nuevo que por aquí tengo permítanme por aquí tengo uno nuevecito déjenme ver a ver si lo lo encuentro lo encuentro lo localizo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí debo de tener uno nuevo permítanme no saben que creo que lo usé creo que lo usé para un carro porque sé tener aquí a veces nuevos pero bueno aquí les voy a mostrar otro usado por aquí les voy a mostrar otro usado para que ustedes este ok aquí está miren este es un termostato usado viejo ok esto les pasa porque le ponen agua al carro miren cómo está ok esta cosita tan pequeña se va a reemplazar en este carro pero esa quitada de esta cosita tan pequeña sale mil ciento setenta y cinco dólares reemplazarlo solamente esto ok pero la persona la persona optó por reemplazar la bomba de agua porque como se va a desbaratar todo yo le di le di mi recomendación verdad mi recomendación fue fue que reemplazar a la bomba del agua ok y la banda de tiempo ok esa fue mi recomendación que yo le di a él porque como se va a destapar todo se tiene que aprovechar que se va a destapar todo para cambiar todo de una vez porque se tiene que quitar de ahí verdad si si veo que se encuentra en buenas condiciones y que le va a durar mucho tiempo entonces se le deja la banda de tiempo pero se tiene que reemplazar la bomba de agua a la misma vez porque la no es costosa la bomba de agua sino la la mano de obra por cambiarla es lo que cuesta el puro reemplazo de la de la banda de la perdón de la bomba de agua le sale creo que le salía mil trescientos cincuenta o mil trescientos ochenta algo así la pura bomba de agua entonces como yo ya estoy destapando todo y como voy a abrir todo yo le di un precio más económico para que esa persona se ayude y poder hacer el trabajo completo a este carro se le va a le vuelvo a repetir se le va a hacer cambio de bujías que fue una de las fallas que encontré porque estaba fuera de tiempo y arruinó bujías otra se le va a cambiar la peste vival porque ya empezó a liquear aceite las tapaderas de arriba empezaron a liquear en las esquinas porque no está respirando correctamente el carro y empezó a tirar el aceite por los empaques entonces voy a hablar con el dueño para ver si él quiere reemplazar los empaques también de una vez voy a ponerle empaques nuevos ya que se le va a reemplazar la PCB válvula ok se le va a poner filtro de aire se le va a hacer un lavado al motor y se le va a poner aceite nuevo el anticongelante miren los del taller lo que hicieron le pusieron anticongelante rosita ok le pusieron rosita y ese anticongelante no es para este carro ahorita les voy a enseñar el anticongelante que tiene que llevar este carro ah por aquí tengo parece que yo tengo uno por aquí ah bueno no creo que lo tenga creo que lo usé en algún carro ya pero les voy a mostrar como dicen como dicen los anticongelantes miren aquí tengo uno ya no se alcanza a mirar muy bien pero miren si ustedes pueden leer ahí dice Lexus ok Toyota entonces es azul la botella entonces ustedes van a van a usar el anticongelante de botella azul de botella azul a ver permítame creo que por aquí tengo que tener una que yo acabo de echarle a un a un BMW permítame por aquí debe de haber una botella que yo acabo de usar una no no la encuentro bueno pero ese ahí se las mostré es una botella así azul y tiene que decir la especificación para que carro es y tiene que decir Audi Audi ok si ustedes le ponen otro tipo de anticongelante ok lo que van a hacer es el carro se les va a calentar ok se les va a calentar el carro y va a empezar con problemas de calentamiento entonces este tengan mucho cuidado con eso verdad échenle los los el aceite que lleva el carro aquí hay aquí hay muchas calcamonidas en los carros hay este muchas calcamonidas miren por aquí se las voy a mostrar donde les especifica que tipo de aceite es el que lleva verdad del aire acondicionado también que tipo de de gas para el aire acondicionado del del para el sistema de enfrío de enfriamento ok ahí están los stickers miren ahí búsquenlo y si no lo encuentran busquen en el libro que trae adentro el carro y ahí les va a decir que tipo de aceite lleva si lleva sintético o lleva aceite regular entonces mi recomendación de hoy es tengan cuidado cuando van a algún taller si es posible este pregúntenle verdad este o quédense en un rato ahí hasta que lo empiecen a desbaratar porque muchas veces lo dejan ahí nomás sentado y no le hacen nada entonces yo el muchacho me comentó a mí que que lo recomendaron conmigo a su papá y y este su papá muy contento me lo dejó porque me tuvo confianza al decirle yo lo que estaba pasando le destapé le mostré entonces así tiene que ser uno honesto lo más que se pueda pero tú tienes que cobrar por tu trabajo verdad no se cobra por por lo que tú estás haciendo sino se cobra la experiencia que tú tienes en este en este tipo de trabajos verdad la experiencia que tú vas obteniendo día a día verdad tiene su recompensa entonces la recompensa es que tú cobras tu trabajo claro no tienes que cobrar también tan alto pero tampoco tampoco muy abajo tienes que cobrar un precio a medias perdón las alergias me están me están atacando las alergias de nuevo perdón este bueno entonces perdón por el destornudo pero la alergia me ganó entonces les estaba comentando verdad que tengan mucho cuidado en eso esos son tips que yo le doy verdad de reparaciones JJK JJK Auto Repairs Mobile Service tenga mucho cuidado con ese tipo de cosas porque la verdad tiras tu dinero gastas tu dinero y no te dejan bien tu carro después vas a tener que pagar más verdad a este señor este verdad es un gasto que va a ser más porque desde un principio no se lo arreglaron como debe de ser y pues miren como les estaba diciendo tienen que quitar todo el frente ya les dije la localización del termostato verdad como va a salir el termostato está hasta atrás de la cadena de tiempo de perdón de la de la banda de tiempo y ahí está a un lado la bomba del agua también entonces reemplazar bomba de agua termostato verdad es lo lo mejor que pueden hacer y si si no está arruinada la la cadena de tiempo pues verdad y si no puedes comprar el kit completo donde viene la la banda de tiempo viene la el tensionador viene la bomba de agua y viene el termostato es un paquete verdad te vale como casi mil dólares pero vale la pena vale la pena verdad porque vas a cambiar reemplazar todo en una una sola vez verdad este y eso es muy bueno para ustedes verdad así para que su carro no les vuelva a fallar estos motores son muy buenos tienen mucha fuerza pero tienes que cuidarlos hacerle su cambio de aceite a tiempo verdad este checar los frenos porque los sensores en este tipo de carros los sensores fallan mucho lo de los frenos verdad de los de los sensores de valeros ya se rompen o se queman o eso eso falla mucho y el carro se laquea y no quiere caminar se te laquean las cuatro llantas y el carro no pierde fuerza te quema tus tus rotores te los te los raya esta es una de las fallas en el Audi en problemas eléctricos también tiene problemas eléctricos en la TCM verdad en el en el CCM también y en la computadora verdad tiene problemas eléctricos también este cuando falla de lo eléctrico te empiezan a salir muchas luces lo cual este carro también ya empezó a fallar de lo eléctrico pero como ahí yo no me meto en esos temas mucho verdad solamente yo reemplazo partes verdad eléctricas verdad hago el diagnóstico y pues el escáner me dice si tengo que reemplazar el TCM lo reemplazo lo programo y el carro vuelve a la normalidad de nuevo este en un taller eléctrico te sale una reparación de esas en este tipo de carro como unos de 1800 dólares a 2500 o 1600 dólares para reemplazar el TCM en este en este tipo de carros con toda la programación y todo lo que se le hace verdad este es que es un carro muy muy querido por las personas y aparte de eso es un carro muy costoso las partes costan demasiado imagínense casi mil dólares nada más por el puro por el puro kit claro agarrando lo original si agarras el económico te va a salir como unos 400 450 dólares pero eso no te va a servir de nada este tiene que llevar partes originales porque todo el trabajo que se hace no vale la pena meterle este partes partes de de aftermarket verdad de segunda verdad entonces pues aquí estamos trabajando cuando ya te cuando ya tenga abierto todo les voy a mostrar más claro donde donde se encuentra localizado el termostato y y cuando ya ponga todo ustedes van a ver como como va quedando no te no te olvides de suscribirte tocar la campanita y este y pues compartir los videos verdad para que así puedes recibir más notificaciones de nuevos videos que voy a ir subiendo a las redes sociales bendiciones a todos y recuerda tú puedes arreglar tu propio auto verdad y sígueme y aprende aprendemos juntos aquí verdad viendo los videos que yo hago para que así puedas este obtener más más información que te va a ayudar tal vez a a mejorar tu tu mecánica en tus autos ok bendiciones y estamos en reparaciones JJK hoy lunes verdad este trabajando en este carro en una Audi verdad por allá tenemos el otro que estamos trabajando en el BMW también ya ese estamos esperando las partes nomás para para instalar y pues aquí estamos como siempre verdad tratando de ayudar a la comunidad para que puedan aprender mecánica en casa no se te olvide darle like y suscribirte para que así este podamos llegar verdad a todos los suscriptores que me pidió YouTube para que me den más permisos para hacer videos más largos y para que tú puedas ver cómo se desbarata cómo se arma verdad qué son las fallas como les digo yo me especialisto en fallas me soy especialista en fallas que otros no pueden encontrar verdad y este ese es mi trabajo mi trabajo más que nada es encontrar fallas que las personas otros talleres no pueden encontrar o tal vez si pueden encontrar pero les da flojera verdad porque piensan que los dueños no les van no le van a pagar lo que es y tal vez por eso te dicen que ellos no pueden hacer el trabajo o que están muy ocupados o cosas así entonces yo me especialisto en esas fallas soy especialista en esas fallas de fallas de motores verdad todo lo que trae por fuera sensores plugas de electrónicas verdad este ruidos cualquier ruido verdad este cualquier ruido que tengan verdad encontramos la solución aquí a lo que se le va a hacer al motor verdad o lo que se tiene que hacer para resolver el problema verdad este pero aquí estamos en reparaciones JJK bendiciones a todos y les vuelvo a repetir suscríbanse a mi canal dale like comparte si te gusto el video verdad y por ahí voy a subir el siguiente video en cuanto termine de abrir este hermoso y maravilloso carro bendiciones abone ol abone ol